Ayer este programa de Univision que fue el que dio la exclusiva de lo de Karen Celeberti y el trato que había hecho con el régimen, aparte también el trato que había hecho el régimen o que quería hacer con Miss Universo, pues ayer este programa le hizo una mini entrevista vía Zoom a Shaney Palacios, pues que creo que está al lado de Indonesia ahorita. Les dejo este pequeño audio, saben que no puedo ponerles el video por derechos de autor y después venimos a comentarlo. Y quiero que me expliques el porqué de ese vestido. El vestido tiene un significado de la costa caribe de mi país, era el color del agua cristalina. Queríamos recrear la forma de la ola y el color que tornaban. Amo mucho a mi país y estoy muy orgullosa de ser nicaragüense y de mis raíces. Yo quisiera preguntarte, no sé si está dentro de tu respuesta inmediata, saber si vas a tener lo que muchas ganadoras del certamen de Miss Universo, que ganan lejos de sus países, van a tener la fortuna de celebrar con su gente. ¿Quién es eso dentro de tu agenda? Bueno, te voy a dar una noticia. Evidentemente sí, estamos gestionando para poder llegar a mi país, a mi hermosa tierra de lagos y volcanes, compartir con toda la gente que salió a las calles ese 18 de noviembre. ¿Pero no da un poquito de susto llegar a tu país luego de que se hubieran filtrado cosas que no podías entrar, cosas como esas? Para nada, para nada. Yo sé que en mi país todos están contentos con el triunfo. Entonces, no, no tengo miedo de llegar a mi país. Mi país es la tierra que me vio nacer, que me vio crecer. Porque ahora también, aparte de ser vocera de todos los nicaragüenses, soy vocera universal. Ahí lo tienen. Este programa se llama Siéntese Quién Puede, la cadena Univisión. Están manejando muy buena información para que los que viven en Estados Unidos, si lo pueden ver, vean lo que el programa, la verdad, pues se está poniendo las pilas. Y vean qué buen periodista que salió ese, que la entrevistó. Aunque muchos podrán decir, ay, ¿por qué le hizo esa pregunta que está fuera de tono, fuera de lugar? ¿Por qué revuelven todo con política? Es que aquí no es revolver con política. Aquí es lo que se está dando en la vida real. Los hechos que se están dando en la actualidad. Y la actualidad es que la dictadura sandinista, pues, se está tratando de opacar el triunfo de Miss Universo. Y, pues, está atacando todo lo que tiene que ver con la corona del Miss Universo. Entonces, el periodista hizo su trabajo. Yo, personalmente, quería escuchar esa pregunta. Muchos nicaragüenses la queríamos escuchar. Y aún, personas que no son nicas también la querían escuchar. Sí, a Janice le da miedo regresar a Nicaragua. Y vean que ella lo dice con convicción. No titubea. No le da miedo. Ella quiere regresar para ver a su familia, ver sus amigos, celebrar con la gente, regresar a Nicaragua con la corona, porque cuando se fue no tenía la corona. Y yo le creo. Y le creo porque tal vez ella, desde su juventud y ahorita con la corona, siente que, al ser Miss Universo, ahorita, le da algún tipo de inmunidad contra la dictadura. Es decir, y que yo lo creo que es así, que el régimen no creo que sea capaz que le haga algo cuando ella esté aquí en Nicaragua. Oigan, es que si la dictadura le llega a hacer algo a Janice Palacios, cuando regrese a Nicaragua, ahorita, en estas semanas o en estos meses, oye, es que esto sí sería algo de loco, sería algo demencial, esquizofrénico, que no creo que tenga parangón en ninguna parte del mundo. Es que no logro imaginarme el grado de demencia que tiene que tener Ortega Murillo para poder atacar al actual Miss Universo estando ella aquí en Nicaragua. No creo que la vayan a chipotear, no creo que le vayan a mandar turbas, no creo que la vayan a expulsar del país así de repente. No, es que ahora te vas. Que la dejen entrar y después la saquen. No creo que hagan eso. Oigan, tal vez estamos subestimando al sandinismo, los sandinistas son capaces de todo, pero hay algún cierto tipo de diplomacia todavía. Entonces, si el régimen pues no quiere problemas, creo que lo que va a hacer es no dejarla entrar del todo. Porque si la dejan entrar, no creo que sean capaces pues de mandarle a alguna turba, de secuestrarla, de expulsarla del país, de desterrarla, de hacerle algo a la familia de ella o a los fanáticos que se lleguen, no sé, a reunir a las afueras de su casa o en algún parque para escucharla y hablar. Algo así, no me puedo imaginar. Tal vez estoy pecando de inocente, pero eso sí sería entonces algo totalmente desquiciado. Entonces, ustedes pónganme ahí y yo creo que lo que opinan, pero yo creo que más o menos esa es la línea de pensamiento que tiene ella. Que, bueno, ahorita tengo la corona, no creo que estos sátrapas se atrevan tanto. Entonces, vamos a aprovechar que tengo la corona, regreso, celebro con la gente y porque tal vez sea la última vez que pueda estar en Nicaragua. Y por eso ella dice que está haciendo todas las gestiones posibles. Obviamente, las gestiones es no convencer al régimen, sino ponerse de acuerdo para que ella pueda regresar sabiendo que tiene que cumplir algún tipo de condiciones que el régimen le haga. Como, por ejemplo, pues que no hayan celebraciones masivas. Otra cosa muy importante que dijo, lo que significaba el traje que usó al final de Gala, que simbolizaba las olas de la costa del océano. Bueno, yo pensé que eso era en honor a la Virgen María. Todos pensamos lo mismo, pero al parecer no es por ahí. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, comparten y hasta la próxima.